Vamos a ver, los electrones en el átomo no se componen de la gana, ¿vale? No, el átomo está cuantizado. Quiero decir que, si tú tienes un núcleo y tienes el electrón de red de dos, hay niveles en los cuales te ponen los electrones, ¿vale? Y un electrón no puede estar aquí. No puede. ¿Por qué? Pregúntala bien. Yo ya no sé por qué. El universo es así, yo ya no sé por qué. Si un electrón está aquí, o le das energía y subes al siguiente nivel, o lo dejas caer y bajas y sueltas botones de energía. Pero ahí no se puede caer. ¿Qué da? Ahí no... es como un bloque. No puede estar, en la segunda pieza no estoy metido, pero porque ahí volando no está. Entonces, estudiando, estudiando, se dieron cuenta de que los electrones tenían unas propiedades y dos electrones de un átomo no podían tener todas esas mismas propiedades. Y esas propiedades se le llaman números cuárticos. Números cuárticos. ¿Qué? Seguir estudiando física, lo poquito que vaya a ver de cuánto. Bueno, el segundo no es un poquito. Pero vamos. Entonces, yo hago un ejemplo, una metáfora con un cine. ¿Vale? Pero es un cine especial. El cine no es, venga, todo lleno de espía y va a llegar. Sino que hay un primer nivel, ¿vale? Es para el card y la mujer. ¿Para quién? Para el card y la mujer. Las personas más importantes del pueblo se sientan ahí. Y ahí entrando, no es como un cine que es toda una persona, sino el padre. Y ya te pones a tu mujer allí y no te gusta la película, pues... Y además, ese es el primer nivel, los átomos. Uno es más y otro es. Eso los define. El fin. Pero... Los más y otro es, pero ahí están. Uno va a vueltas por otro, pa' otro. Entonces, tú defines primero el nivel, ¿vale? El nivel, que es el número cuántico principal. Puede valer uno, dos, tres, hasta siete. Pues ya más de siete, luego acá vamos a hacer. Son inestables. ¿Vale? Lo demuestro para mí me da igual. Luego está el número secundario. M. L. Que puede valer desde cero hasta n-1. ¿Vale? ¿Pero n-1 es como que viene? N es esto. ¿Vale? Ahora voy a hacer la tabla y vas a ver lo que vamos valiendo. Y esto da lugar a cuatro órbitas. Cero, uno, dos y tres. Y de ahí no pasa. Se llaman subniveles. S.P.D. Luego está el número cuántico magnético. El eje no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Pues ya lo voy a ver. Número cuántico magnético. Puede valer entre menos L y más L. Y luego hasta el fin. Que vale un médio y menos un medio. Que yo voy a poner más en el sentido de ahora. ¿Vale? Entonces, si yo quiero leer ya en una tabla. De N, L, M, S. Yo tengo en el nivel 1. Que L puede valer desde cero hasta n-1. L vale cero. M puede valer desde menos L hasta L. L vale cero hasta N. Y el spin puede ser un medio menos un medio. Más menos. Entonces, ahí puede haber dos electrones. Solo dos electrones. Que uno va para arriba y otro va para abajo. Uno va para el otro, uno va para abajo. A este orbital se le llama orbital 1S. Y como puede tener dos electrones, la pone 1S2. Ahora, en el nivel 2. Entonces, tú tendrías. En este orbital tendría dos electrones. Uno que tiene números cuánticos. Uno cero cero más un medio. Y uno cero cero menos un medio. Ahora, en el nivel 2. L puede valer cero y uno. ¿Vale? Si dos cero, dos uno. En el cero tiene. Que M puede valer desde menos L hasta más L. Si L vale cero, esto vale cero. Y S puede valer más o menos. Entonces vas a tener dos electrones. Uno que es dos cero cero más. Y dos cero cero menos. Ahora, esto es más divertido. Dos, uno cero. Y ahora M cuánto puede valer. Como M puede valer desde menos L hasta más L. M puede valer menos uno. Cero y uno. No, es que es así. No tiene explicación. El universo es así. ¿Vale? Sigue esta regla. No. Hay veces que uno quiere entender las cosas. Y lo único que tienes que entender es que sigue. Se diga esta regla. Te lo tienes que creer por ahora. Para no escribir tanto. Voy a poner. Menos uno. Cero y uno. Y dentro de cada uno puede haber dos electrones. Con el spin más y menos. Entonces. ¿Cuántos electrones puede haber aquí? Aquí hay dos, 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 dos. Entonces esto sería el orbital dos cero. L cero es ese. Dos S dos. Porque puede tener dos electrones. Y al siguiente. Cuando L vale uno se le llama P. Y puede tener seis electrones. Dos P cero. Entonces. ¿Qué números cuantos tendrían estos electrones? Estos seis electrones. ¿Qué serían? Dos uno menos uno más. Dos uno menos uno menos. Dos. Uno cero más. Dos uno cero menos. Dos uno. Uno más. Dos uno. Uno menos. Dos. ¿Vale? Dos. Dos. Dos lo ven. Vale. Te lo pongo en cero. Bien. Me acuerdo lo que se ha escrito y que no vea. Pero bueno. Bien. Si L vale uno. M puede valer menos uno. Cero y uno. ¿Vale? Y dentro del menos uno puedes tener. El positivo y el negativo. El positivo y el negativo. El positivo y el negativo. Me había visto. Claro, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ese es seis. Dos P cero. ¿Vale? Ahora tengo que borrar para hacer tres. Pero tú fíjate que va. Uno es cero. Dos es cero. Dos P cero. Fíjate que aquí el sol es cero. En el nivel entero. ¿Vale? Esto se llama hormonal y se representan así. Este así. Y este así. Y ya veréis que se pueden rellenar. Cuando terminan los electrones, primero los decimos positivos y luego los decimos negativos. Ahora, en el nivel tres. Borro. Que no lo estén copiando muy buenas. En el nivel tres. L puede valer desde cero hasta menos uno. Es decir, puede valer cero, uno y nueve. ¿Vale? Pero, ¿qué? ¿N vale tres? L puede valer cero, uno o dos. Desde cero hasta n menos uno. Es tres, porque es menos uno. Ahora, el número cuántico magnético aquí hemos dicho que vale. Si eleva de cero, desde cero hasta cero, pues cero. Aquí en el uno puede valer cero y uno. No, perdón. Menos uno. Cero y uno. Y en el dos. Menos dos. Cero menos uno. Cero y uno y dos. ¿Vale? Pero cada uno tiene dos electrones. Más menos. Más menos. Más menos. Más menos. Y más menos. Más menos. Más menos. Más menos. Más menos. A esto se le llama el 3S2. Este que puede tener 6. 3P6. Y cuando L vale 2, la letra que se usa es la 2. 3 de 10. Porque puede tener 10 electrones de 2 en cada uno. ¿Vale? Ahora. ¿Cómo se le presenta el 3 de 10? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5 y 5 y 5 y 5. ¿Y cada uno le pone los... ¿Sí? Yo le voy a ir rellenando con el estalento en los que tengo. ¿Y el nivel 4 de la locura ya? ¿Qué que tiene? Porque no está 10. ¿Vale? ¿Por qué borro? Porque el siguiente es la locura Si n vale 4 n vale 0 1, 2 o 3 ¿Vale? n vale menos n hasta más n 0 Aquí estaría Si n vale 1, ¿qué le vale 1? Sería menos 1, 0, 1 Si vale 2 sería menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 Y si vale 3 sería menos 3, menos 2, menos 1 0, 1, 2 y 3 Y en cada uno hay más menos, más menos 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 ya se ve ya no repite lo mismo muchas veces este primer orbital puede tener dos electrones este 4S2 cuando L vale 0 es S cuando L vale 1 es C en el nivel 4 puede tener 6 electrones 2 de cada uno de aquí cuando tiene 2 nivel 4 es la letra D puede tener 10 electrones 2 por cada orbital de aquí con el fin en manos 4 de 10 y cuando L vale 3 puede tener hasta 14 porque esto es un 7 por 2, 14 y el nivel 5, 6 y el 7 ya no pasan del F se podría pasar en la naturaleza como está ahora mismo diseñado sabe que preguntan a Dios que hizo el universo como lo ha diseñado pues como lo ha diseñado y con셉座 con una página dirección con la naturaleza como está